Otra, 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 otra Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi Cada día te marchas y que No intento discutirlo, no sabes y no sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Quiero mi sitio Lo ocuparás con el duro Igual que yo me puedo duro Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo no tengo Pero a ti te amo Pueden parecer mañana Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me besas en el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te verás Con esa historia Entre tus seres Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me besas en el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú dices No siento No te quiero Y tú me vas Por eso estoy entre tus dos